Con mucho trabajo y con mucho sacrificio estamos alcanzando para jugar hasta el final, nos estamos preparando bien, ayer empezamos el primer día de la semana de trabajo y sabemos que va a ser muy difícil, confiamos en lo que tenemos, sabemos lo que nos queda y para eso nos estamos preparando bien, bien, para poder llegar bien para el domingo. ¿En dónde van a jugar el domingo, profesor? De visitante creo que en la cancha de juventud, lastimosamente, las 17 creo que, no sé si ya fijaron día a día, parece que juega el domingo también, pero a eso de los cargos lastimosamente no se pararon, pero bueno, qué vamos a hacer, igual se queda acá un grupo y seguramente otro grupo a Iturbe. Exactamente. ¿Y cómo, o sea que hay jugadores acá de la ciudad de Villarrica que están integrando la selección de independencia o la mayoría son de esa zona, profe? Hay compañeros de Villarrica en caso de Pablito Aquino, Ignacio Ortiz y ellos son de Villarrica y después de la mayoría de la zona está con nosotros Bernardino Arguello de Mauricio José Estroche y después de todos de la zona. Estamos, o sea que tenemos un equipo de joven, de experiencia y como te dije, estamos trabajando para llegar bien al domingo. Y sí, justamente, profe, yo estuve mirando el partido que ustedes, perdón, ganaron en la cancha del Atlético Guaraní, lo tenés a un portero detrás del arco, estuve mirando y a un portero jovencito, que es un buen portero a mi parecer, profesor, y también lo tenés a un gran goleador como lo es Enrique Ortigosa en tu plantel. Sí, por eso te dije, un equipo renovado, experiencia con mezcla de jugadores que están haciendo sus primeras armas con la selección de mayores y sí, están ricos con nosotros, sabemos su capacidad, confiamos muchísimo en él, el hecho de que ya nos ha dado mucha alegría y esperamos que aparezca otra vez este domingo, ¿verdad? Tenemos, o sea que estamos muy ilusionados, sabemos que va a ser muy difícil, estamos muchísimo al rival, ilusionados de poder llegar a una final más con la selección independencia. ¿Alguna pregunta que quiere hacer de Hugo Enrique, Beto Martínez? Beto, por el tiempo, Beto, te escuchamos, está Juan Aquino, está Juan Aquino, el técnico de Independencia que tiene dos partidos vibrantes, Beto, en mayores, Independencia va a tener un partido vibrante. En las dos categorías. Dos categorías, está la sub-17 Independencia versus Fazardeña y Turbeña versus Independencia, así como dijo, y Turbe recibe a Independencia en mayores, ¿verdad? Y en juvenil, así como está diciendo lastimosamente, se queda Independencia a recibir a Fazardeña, verdad, es lo que le estaba puntualizando, don Juan Aquino, Beto, te saluda, Beto Martínez, Juan. Hola, don Juan. ¿Qué tal, amigo? Todo tranquilo. Gracias, amigo. Y bueno, ahí, por nada, qué lindo, qué lindo. Por sobre todo felicitarles, profe, porque clasificaron en las dos categorías, cosa que no es fácil. A pesar de que Independencia a Independencia suele ser protagonista en un torneo de Interliga, así que lastimosamente van a tener que jugar separados. Creo que ya hablaste también de eso, profe. Es así, yo creo que con mucho trabajo, con mucho sacrificio y con mucha humildad estamos llegando a donde llegamos. Le decía a tu compañero, ilusionado de jugar una final más, sabemos que va a ser muy difícil, pero estamos trabajando para eso, creemos en lo que tenemos, tenemos mucha fe y esperanza de que se pueda dar, ¿verdad? Te repito, sabemos lo que nos espera, el turbe siempre, es una de las ligas potencias de nuestro departamento, sabemos lo que nos espera, estamos tirando todos los detalles. Lastimosamente, como le dije a tu compañero, la subida y si este juega local, creo que es posible, parece que posiblemente también domingo, ¿verdad? A nosotros nos gustaría, o sea que nos hubiese gustado jugar en la dos categorías en una sola cancha, pero lastimosamente va a ser así, ya fueron programados creo que ya los, o sea que de la subida y siete también y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separarnos, a lo mejor nos vamos a tener muchos aficionados acompañándonos en mayores, ya que acá se queda jugar la subida y siete, pero igual vamos con todo, con mucha esperanza, con mucha humildad de poder traer un resultado positivo para que nos pueda acercar más a una final más. Sí, el sistema, si va a ser lo mismo, ida y vuelta, en los dos partidos se tiene que definir, no hay tercer partido, profe. No hay tercer partido, ida y vuelta, acá hay marquen de error, estamos previendo todos los detalles, como te digo, sabemos lo que nos espera, le conozco a la gran mayoría de los jugadores de Iturbeña, sé que las jugadoras son un equipo fuerte, equipo bueno y vamos a hacer lo mejor posible para poder traer un resultado positivo. En ocho a diez días más o menos, ya vamos a conocer entonces a los finalistas en ambas categorías, profe. Es así, es así, en ocho a diez días yo creo que ya vamos a tener finalistas, así como está diciendo, no sé si es cierto, sé que se va a jugar una sola final, no sé todavía esa parte más que manejamos todavía. Eso ya confirmó, discúlpame que te interrumpa, profesor Juan Aquino, aquí en Radio Guairá el presidente de la Federación de la Cuarta, el licenciado Juan Carlos Ibarra, ya dijo por el tiempo, dice, porque ya tiene que haber campeón, entonces la idea era ida y vuelta, ¿verdad? Pero ya no hay más tiempo, le dijo a Radio Guairá en la semana pasada el licenciado Juan Carlos Ibarra, iba a ser una sola final. Y puede ser en el parque. Un solo partido y se habla de que se puede jugar esta final única en el Parque del Guairá, profesor Juan Aquino. Entonces ya es así, escuché más o menos, nuestro presidente ayer estaba comentando, por eso es lo que estaba dudando todavía y entonces ya está, como en el 2019, este gozo también una sola final. Gracias. 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 Gracias.